Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Consultorio Legal, el programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esta vez estamos renovados con un nuevo ambiente para hacer nuevas propuestas y mejor contenido para todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Luis Herrera y en este espacio del Consultorio Legal vamos a dialogar sobre las principales consultas que tiene la ciudadanía en general. Y hoy vamos a conversar sobre pensión de alimentos en este nuevo programa. Y para eso nos está acompañando la doctora Gloria Faustor, ella es defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Muy buenos días Luis, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos doctora. Y también queremos informarles que pueden estar escribiendo en esta transmisión en vivo. Coloquen todas las consultas que tengan sobre pensión de alimentos y aquí estamos puestos para poder resolver y absorber cualquier consulta que tenga. En cualquier caso, cualquier caso de algún familiar, suyo, de algún amigo, pueden compartir esta transmisión para que también lo vean más personas y puedan comentar. Y también no solamente pueden comentar a través de esta transmisión en vivo, también pueden escribirnos en nuestro buzón de mensajes de Facebook o de Instagram. Síganos también por esas redes sociales para que sepan todo el contenido que estamos haciendo y que conozcan también estos en vivos que realizamos todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, antes de comenzar, quiero informar porque nosotros sabemos que la defensa pública tiene una gran labor. Entonces, queremos informarles a todas las personas que mañana, 19 de julio, en Chorrillos, va a haber la campaña de asistencia legal gratuita en Lima Sur, defensa pública a tu servicio. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y va a ser en el lugar Complejo Deportivo número 3, Avenida Defensores del Morro, número 2280. Es una campaña de la defensa pública donde van a poder recibir atención gratuita en asistencia legal, defensa penal, defensa de víctimas, conciliación extrajudicial y servicios multidisciplinarios. Y además también van a haber otros servicios y orientación de la SUNAR, del INPE, de PRONASEG, de PRONAVI, entre otros programas adscritos y otros programas que también nos ayudan en esta labor que tenemos con la ciudadanía. Entonces, ahora sí, doctora, después de que están llegando todos los casos, no se olviden, pensión de alimentos es el día, que es el tema que vamos a tratar hoy. Para todas las personas que recién se conectan, doctora, ¿qué entendemos nosotros por pensión de alimentos? Bueno, Luis, el término alimentos es un término que desde el punto de vista jurídico debe entenderse como el derecho que tiene toda persona, toda persona a poder obtener un ingreso o el sostenimiento de sus necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades que tiene toda persona? Estamos hablando de la comida, vestido, educación, salud, recreación, vivienda y tratamiento médico de ser el caso. Sobre todo el tema educación, recreación, dirigido más estrictamente hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero es importante también señalar que el derecho de los alimentos es un derecho humano, es un derecho de carácter fundamental, un derecho que le asiste a toda persona en general, sin distinción. Genial. Ya sabemos también que son todas las necesidades, que no solamente alimentos, porque uno dice pensión de alimentos, es para que se alimente. Pero también es importante la educación, el tiempo de ocio también en algún sentido, porque es importante también eso para el niño. Exactamente. Entonces, doctora, para conocer un poco más el contexto aquí en Perú, en nuestro país, ¿quiénes solicitan con mayor frecuencia una pensión de alimentos? Mira, Luis, por lo general, los alimentos los solicitan a favor de los niños, niñas y adolescentes. El mayor índice de casos que tiene la defensa pública en cuanto al tema de alimentos está dirigido a solicitar una pensión para ellos. No quiere decir que también no se pueda solicitar para otro tipo de personas. Por ejemplo, para los padres, para las personas con discapacidad también, ¿no? Se solicita también una pensión de alimentos. Pero la mayor cantidad de casos es para niños, niñas y adolescentes. Ok. Entendemos que para niños y niñas es hasta que cumplan la mayoría de edad, o sea, hasta los 18 años. ¿O hay alguna opción para que pueda ser hasta los 21, no sé, 25, 23? Claro que sí. Bueno, debemos de precisar que por niños, niñas y adolescentes está dentro del rango de cero hasta los 18 años. Ok. De 18 años para adelante ya son personas mayores de edad. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos para los hijos mayores de edad? Eso también es un, imagino que es una inquietud de nuestros usuarios. Usuarios, ¿no? Cuando los hijos cumplen mayoría de edad y se encuentran siguiendo estudios superiores o técnicos, de manera satisfactoria, dice la ley, tienen ese derecho de poder continuar con el, percibiendo la pensión de alimentos. Oh, ok. Sí. Ahora, como máximo, como tope, la ley nos pone hasta 28 años de edad. Hasta los 28 años. Así es. Ok. Es perfecto también tener esa información. Pero en este caso también vamos a enfocarnos un poco más en la pensión de alimentos para niños. Pero también es bueno saber que también si una persona mayor está estudiando, se puede prolongar esta pensión de alimentos hasta los 28 años. Así es. Perfecto, doctora. Entonces, es importante saber, ¿quiénes pueden solicitar esta pensión de alimentos? Bueno, ¿quiénes pueden solicitar? Los cónyuges, los hijos, los abuelos, ¿no? Y también, por ejemplo, los hijos mayores de edad, como decía hace un momento, cuando se encuentran siguiendo estudios superiores de manera satisfactoria, o también los hijos con discapacidad, ¿no? En cuyo caso, en el caso de los hijos con discapacidad, los alimentos son de manera permanente. Ok. Vamos a leer en un momento más las preguntas que nos llegan a través de la transmisión en vivo. Son varias. Sigan escribiendo. Vamos a hacer una última pregunta antes de pasar a leer las preguntas que tenemos nosotros que nos están llegando. Doctora, ¿podríamos explicar, en todo caso, el paso a paso, para las personas que de repente no conocen mucho el proceso, cómo se tiene que solicitar una pensión de alimentos? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, hay que ver que para solicitar la pensión de alimentos, por ejemplo, para un niño o un adolescente, en primer lugar, si el niño o el hijo está reconocido, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué documentos necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, la partida de nacimiento del hijo, sea niño o adolescente, ¿no? La partida de nacimiento, si está siguiendo estudios escolares, por ejemplo, la constancia de estudios escolares o de matrícula. También, por ejemplo, si tenemos de repente boletas, recibos del pago de la pensión escolar o de repente de la compra de los uniformes o boletas que hemos comprado alimentos, también podemos adjuntarlos o todos aquellos documentos, en todo caso, que puedan demostrar cuáles son las necesidades de los niños. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un niño con discapacidad o un niño que está siguiendo un tratamiento médico, por ejemplo, si tenemos las boletas, si tenemos los informes médicos, las órdenes de exámenes de evaluación, también podemos presentarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Algo importante que necesitamos es la dirección del padre. Tenemos que ubicar, saber dónde vive ese padre a quien vamos a demandar o si de repente él está trabajando. Si conocemos el lugar del centro de trabajo, también podemos proporcionar, es más, es muy importante proporcionar el nombre de la empresa o institución donde trabaja el padre. ¿Para qué? Para poder solicitar que el juzgado pida informe y nos indiquen cuánto es lo que realmente gana este padre y de esta manera se pueda solicitar una pensión justa, decorosa a las necesidades de los niños. Ok. Bueno, también es importante saber lo que nos ha mencionado la doctora de tener todas las boletas, los certificados para saber las necesidades que tienen los hijos en este caso. Entonces, vamos a ahondar un poquito más después de leer todas las preguntas que nos llegan en la transmisión porque son varias. Entonces, empezamos con Miley que nos dice, ¿qué pasa si soy mayor de edad y no me presento a las tres demandas sobre exoneración de alimentos? Bueno, si ella, si nuestra amiga que nos hace la consulta, como nos dice, es mayor de edad y no se ha presentado al proceso de exoneración de alimentos, bueno, el juez tendrá que resolver de acuerdo a los medios probatorios que ha presentado la parte demandante. En el caso de la exoneración de pensión de alimentos, generalmente el juez autoriza o dispone el cese de esa pensión cuando, por ejemplo, el alimentista no está siguiendo estudios superiores o de repente ya superó los 28 años de edad o de repente ya no está en estado de necesidad porque a veces ya terminaron la carrera y están trabajando. Entonces, si ella fue demandada por exoneración y no contestó la demanda, no se presentó a la audiencia, es probable, digo, es probable que le exoneren al padre de la obligación de seguir pasándole alimentos. Ok. Mucha atención con eso, Miley. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos dice Elvis. Buen día, me hice una prueba de ADN privada, salió negativo. ¿Puedo seguir pagando la pensión? Entiendo que cuando él dice que salió negativo, quiere decir que se ha determinado con la prueba de ADN que él no es el padre. Entonces, ¿qué debe de hacer Elvis? Bueno, él va a tener que seguir pagando la pensión hasta que no haya otra resolución judicial que lo exonere del pago. Él ya tendrá que iniciar una acción legal para eso. Igual a las personas, vamos a seguir leyendo, pero a las personas que nos están acompañando, recordarles de la gran labor que tiene la defensa pública. Entonces, la doctora que nos acompaña hoy también es defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, vamos a leer las consultas que nos llegan. Pero si usted necesita algún abogado y necesita orientación legal gratuita, puede llamar al Fono Alegre al 1884 o acudir a cualquiera de las sedes que tiene la defensa pública a nivel nacional. Pueden ubicarlas la más cercana en www.gob.pe.defensapublica. Son más de 390 sedes a nivel nacional y contamos con más de 2.000 defensores para que los puedan ayudar en todas las consultas que tienen. Vamos a seguir. Doctora, por aquí me pregunta Liliana, ¿a qué número me podría comunicar para poder realizar una pensión de alimentos? Justo lo que acabamos de comentar. ¿Raparece en todo caso usted, doctora? Así es, pero nunca será demasiado poderles reiterar a los usuarios la línea gratuita del Ministerio de Justicia, que es el Fono Alegre 1884. Repito, Fono Alegre 1884. Doctora, nos pregunta Lara Jean, ¿y en gestación qué proceso tengo que hacer? Bueno, cuando la madre se encuentra gestando hay una alternativa, ¿no? No necesariamente la pensión de alimentos. Quiero explicarlo. Si es una, por ejemplo, la madre gestante está casada, está embarazada, el esposo la dejó y ella está gestando, puede iniciar alimentos para madre en etapa de gestación. Pero, ¿qué pasa si Luis, si de repente es una persona que convive? Entonces, ahí es un poco más difícil probar que esa persona es el padre. Generalmente nosotros recomendamos, cuando nace la criatura, que venga a nuestras oficinas para poder asistirla legalmente con la pensión de alimentos para el bebé. Pero, ¿qué otra alternativa también tenemos frente a eso? Una denuncia por abandono de mujer en estado de gestación, para lo cual también pueden acudir a nuestras oficinas con nuestros compañeros del área de defensa de víctimas, pueden iniciar la denuncia. Ok. Bien, Lara Jean, por esa, atenta con esta información, nos consulta Dariana Huayanca. Bueno, dice, buenos días, por conciliación le pasan 500 por mis dos hijos, o sea, 250 cada uno. Solamente nos dice eso, me imagino que ella de repente espera algo más, pregunta si está bien el mundo. Claro, mira, hay que aclarar un punto aquí, ¿no? La conciliación es un mecanismo legal de solución de conflictos de manera voluntaria, rápida, amigable, directa entre las partes. Entonces, seguramente ellos en un momento se pusieron de acuerdo en un monto determinado, lo cual no significa que ese monto permanezca estable, ¿no? De repente, más adelante, si nuestra usuaria, ¿no?, toma conocimiento que el señor, pues, ha mejorado su condición económica, puede solicitar un aumento de pensión alimenticia. Este aumento lo puede hacer, sea mediante la conciliación o ya podría acudir al Poder Judicial. Doctora, yo pensaba de repente leer un par de consultas y luego seguir con las nuestras, pero son demasiadas preguntas. Entonces, vamos a acelerar un poquito la cosa. Igual a las personas que recién se están conectando, que somos casi 150 personas ahora, recordarles que este es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el consultorio legal, donde absolvemos todas las consultas que tiene la ciudadanía y el tema de hoy es pensión de alimentos. Así que, si tienen un caso, pueden consultarlo, pueden escribirlo y nosotros vamos a, bueno, la doctora, la doctora Gloria Faustor, va a absolver todas estas consultas. Y recordarles también que existe, si necesitan algún abogado y recibir orientación legal gratuita, pueden llamar al Fondo Alegra 1884 para comunicarse con la defensa pública. Entonces, es la manera de cómo nosotros, el Ministerio, los invita a ustedes a recibir esta orientación legal gratuita. Vamos a leer rápidamente los comentarios. Igual, sigan escribiéndonos y nosotros vamos a seguir con esta transmisión en vivo. Nos pregunta Angélica, mi hijo es autista y el padre de mi hijo me exige que trabaje y poner la mitad. ¿Cuánto sería el monto? Bueno, Angélica, no existe un estándar o una tabla determinada para establecer una pensión de alimentos. Ahora, aquí el juez tendrá que tomar en cuenta que, dada la condición de tu hijo, tú como mamá también tienes que dedicarle tiempo y atención. Entonces, tú no estás en la misma posibilidad económica de contribuir con esas necesidades. De esta manera, el juez es el que tendrá que determinar el monto de la pensión. Ok, a un juez. Nos dice Jessy, ¿las utilidades y las gratificaciones también le corresponden a los niños? Por supuesto, Jessy. Hay que solicitarlas al momento de hacer la demanda. Hay que solicitar que el monto o el porcentaje de la pensión alimenticia también recaiga sobre todos los ingresos y demás beneficios del demandado, incluyendo, pues en este caso, por ejemplo, las utilidades, las gratificaciones y otros beneficios que también perciba. Pero, ¿eso cómo se hace? ¿Tienes que solicitarlo antes? ¿Tiene que estar estipulado? ¿Tiene que estar en un contrato? ¿Cómo funciona eso? En ese caso, yo sugiero que inicie su demanda de alimentos y al momento de que el abogado o abogada redacte la demanda, ella le haga de conocimiento que el señor trabaja en una empresa o en alguna institución donde él percibe estos ingresos para que al momento de formular el pedido para el juzgado se solicite que también dentro del porcentaje también incluya el descuento sobre las utilidades, las gratificaciones y todas las demás bonificaciones que él perciba. Ok. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Sigamos con las preguntas. Nos dice Vane, buenos días, ¿cómo hago si ya hay un monto fijado pero el papá no paga ni completo ni cada mes? Bueno, en ese caso hay que pedir, Vane, hay que pedir una liquidación, liquidación de devengados. ¿Qué significa esto? Es decir, hay que solicitarle al juez, indicarle que el señor no está cumpliendo con el monto señalado y que hay una deuda. Entonces, ahí el abogado tiene que solicitar, presentar la propuesta de liquidación de pensiones devengadas, es decir, de pensiones adeudadas, para que se le requiera el pago. Justo nos pregunta también Jennifer algo similar. Entonces, también Jennifer, para que lo tengas también en consideración, vamos a seguir con más preguntas. Nos dice Luz Gutiérrez, en caso de aumento de alimentos, ¿en cuánto tiempo aproximadamente sale la resolución? Bueno, Luz, es importante señalar al respecto que la decisión la toma el Poder Judicial. O sea, nosotros elaboramos la demanda y depende de la carga procesal del Poder Judicial. Estimamos que los procesos de alimentos o de aumento de alimentos, que también guardan relación, no demoren demasiado. Y en todo caso, hay que hacerle siempre un seguimiento a los casos para tratar de que avance lo más rápido posible. Nos pregunta también Liliana, ¿dónde está ubicado su consultorio o dirección, por favor? Recordarles que nosotros tenemos distintas sedes a nivel nacional en todo el país. Entonces, lo que te recomiendo, Liliana, es que ingreses a www.gob.pe.de y ahí vas a ver cuál es la sede más cercana a tu domicilio, a tu trabajo, entonces, a donde se te hace más cómodo ir. Y también para las personas que nos están acompañando en esa transmisión, les recomendamos buscar la sede más cercana en www.gob.pe.de o en todo caso, llamar gratuitamente al Fondo Alegra 1884 para recibir orientación legal gratuita. Bien, Liliana, espero que puedas comunicarte pronto con la Defensa Pública. Dariana, quien nos contó que había conciliado y que le paga 500 por sus dos hijos, ha agregado un poco más de información diciendo que su papá, el papá de los niños, se ha ido a Italia, pero no conoce el domicilio y no sabe cómo ubicarlo. Bueno, cuando se producen esas situaciones, en realidad de repente nos puede generar un poco de demora en el proceso, porque lo importante es tratar de ubicarlo. Si no se le ubica, se va a tener que solicitar al juzgado que se le notifique por edictos judiciales. Estos edictos judiciales se publican en la página web de Poder Judicial para que de esta manera se pueda ir agilizando el proceso. Gracias. Nos pregunta Justus, o Just Us. ¿Los hijos de 18 años estudiantes les corresponde pensión? ¿Aún así su padre sea lisiado? Bueno, como decíamos hace un momento, los hijos mayores de 18 años pueden seguir percibiendo una pensión o pueden solicitarla si es que no lo han hecho antes, siempre y cuando acrediten que se encuentran siguiendo estudios superiores. En el caso que el padre tenga algún impedimento para trabajar, eso será valorado por el juez. Salvo que se encuentre en una situación de total incapacidad para trabajar, entonces ahí sí, lamentablemente, no va a poder acudirlo con una pensión de alimentos. Ok, justo también nos dice Liliana, ¿qué se puede hacer si el padre de mi hijo se encuentra en Juliaca, pero no sé su dirección? ¿Es algo similar a lo que...? Bueno, en ese caso tendríamos la alternativa, o quedaría la alternativa, Luis, de que se le pueda notificar en la dirección que él ha señalado en su ficha RENIEC. Solamente para recordar que la información que los ciudadanos brindamos a la RENIEC tiene carácter de declaración jurada y, por supuesto, surte de efectos jurídicos. Ok. Son muchos comentarios, doctora. Entonces, si se nos pasan algunos, disculpen, en todo caso pueden volver a escribir. Y vamos a seguir leyendo, es que son demasiados. Nos dice Percy, por ejemplo, ¿puedo pedir asesoría legal en cualquiera de las sedes, doctora? Bueno, como bien nos comentaste hace un momento, les sugiero que se contacten con la línea 1884 o también puedan revisar el directorio de sedes de defensa pública a nivel nacional que se encuentra en la página web del Ministerio de Justicia. Y puedan elegir ustedes la que sea más cercana a su domicilio. Ok. Dice Normi, ¿por cada notificación se paga el arancel judicial de pensión de alimentos? Normi, es importante señalar que el proceso de alimentos para la parte solicitante, por ejemplo, si eres tú la demandante, es enteramente gratuito. No tienes que pagar absolutamente nada. Mi consulta, pedí aumento de pensión pero me dice que no procede porque el papá no tiene un trabajo estable. Nicole nos hace la consulta. Bueno, es importante, es uno de los requisitos para poder solicitar un aumento de pensión alimenticia, demostrar, acreditar o señalar al juez si es que el demandado ha mejorado su condición económica. Entonces, muchas veces cuando no se puede demostrar esto, es un poco difícil obtener un incremento. Nos consulta Jenny, buenos días estimados, ¿es necesario tener un abogado para iniciar una demanda? Bueno, en el caso de la pensión de alimentos no, la norma nos dice que la defensa es cautiva, quiere decir que no requiere necesariamente de la firma o de la asistencia de un abogado. Sin embargo, como defensora pública y conociendo perfectamente todos estos procesos, recomendamos que se asesoren y más aún con nosotros, con defensa pública, dado que brindamos un servicio gratuito en cuanto a estos temas de pensión de alimentos. Bueno, recordarles también a las personas que se están conectando porque ya somos 260 personas, personas, doctora, usted ha roto todos los, hay un montón de personas que se están haciendo miles de preguntas. Recordarles que pueden escribirnos sobre pensión de alimentos, es el tema de hoy en el programa consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También recordarles dos cosas, si necesitan alguna asesoría legal gratuita, pueden comunicarse al Fondo Alegra al 1884 para recibir esta orientación, simplemente llaman, es de manera gratuita y ahí los van a poder atender y asesorar. O en todo caso, si quieren tener una atención más personalizada, pueden acercarse o pueden buscar cualquiera de las sedes que tenemos a nivel nacional. La manera más fácil es entrar al buscador www.gov.pe slash defensa pública y ahí van a encontrar la sede más cercana a donde ustedes deseen, a su domicilio o a su trabajo. Y recordarles también, si ustedes están en Chorrillos, hay una campaña de la defensa pública, es campaña de asistencia legal gratuita, que va a ser mañana. Mañana en Chorrillos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el Complejo Deportivo Número 3. Está en la Avenida Defensores del Morro, 2280, donde van a recibir atención gratuita en asistencia legal, defensa penal, defensa de víctimas, conciliación extrajudicial y servicios multidisciplinarios. Y entonces van a poder recibir cualquier tipo de orientación legal gratuita en esos cinco aspectos, cinco temas. Entonces, vamos a seguir respondiendo todas las consultas que son demasiadas. Entonces, les recomiendo que vuelvan a escribir en los comentarios porque ya son demasiadas. Entonces, vamos a buscar alguna por aquí que encuentre por este lado, doctora. Mientras tanto, hasta que encuentre alguna, doctora, ¿podría explicar en todo caso el proceso para las personas nuevas de cómo pedir la pensión de alimentos? Por supuesto, Luis. En primer lugar, es importante saber si el niño, niña o adolescente, para quienes vamos a solicitar la pensión de alimentos, se encuentran reconocidos por sus padres. Si se encuentra reconocido, entonces necesitamos la partida de nacimiento. Ahora, ¿por qué hago hincapié en el reconocimiento del padre? Es decir, que el padre lo haya firmado. Lo digo así para que se pueda entender más claramente. Que el padre haya firmado a sus hijos. Porque entonces, al momento que el padre realiza el reconocimiento de sus hijos, se están generando las obligaciones y derechos de la patria potestad. Entonces, dicho esto, si el padre firmó a los niños, solicitamos para iniciar la demanda, la partida de nacimiento de los niños, todos los documentos que la mamá tenga para poder demostrar las necesidades. Ahora, ¿qué sucede si, como muchos casos, nos dicen, pero no tengo ningún documento porque de repente no he previsto o no he pensado antes hacer una demanda, hacer un proceso? Bueno, se puede de repente hacer una declaración jurada de los gastos que realizamos con nuestros hijos y donde también tenemos que incluir de repente los gastos de la vivienda, si vivimos en casa alquilada. Los gastos, por ejemplo, del internet que se necesita para los estudios y muchos otros gastos más. Ahora, si los niños o los hijos tienen algún problema de salud, requieren algún tratamiento médico, psicológico, también se pueden presentar las historias clínicas, los recibos, las recetas médicas, todos aquellos documentos con los que podamos demostrar las necesidades. Y también, algo muy importante, es la dirección del padre, donde se le va a notificar con la demanda. Perfecto, doctora. Vamos a seguir leyendo todas las consultas que nos están llegando. Nos consulta Katherine, si no tengo boletas o recibos para el aumento de pensión, ¿puedo presentar declaración jurada? Bueno, sí, lo podría presentar, pero es recomendable que en todo caso puedas ir acopiando, puedas ir juntando todas las boletas de los gastos que tienen tus hijos o tu hijito, para que con eso el juez pueda tener una visión más clara del monto que tú estás pidiendo que se incremente. Entonces también ahí puedes adjuntarle de repente la constancia de estudios, del colegio, entre otros gastos. Doctora, nos consulta Sophie Yucra, que creo que es muy importante también para las personas que nos están acompañando ahora. Nos dice, buenos días, ¿la ayuda es solo para mujeres o también para varones? Muy interesante la pregunta. No, no es solo para mujeres. También hay padres, hay varones que también tienen a cargo a sus hijos, ¿no? Y tenemos muchos casos también de caballeros que también han acudido al servicio de defensa pública para asistirlos en el proceso de alimentos. Perfecto. Nos dice Yulisa, el número, por favor, claro que sí, es el 1884 para recibir orientación legal gratuita de la defensa pública. Entonces recordamos, 1884. Buen día, tengo dos hijos menores de edad. Gano el sueldo mínimo. ¿Cuánto debo pagar de pensión? Bueno, el monto máximo que señala la ley para que se pueda determinar una pensión de alimentos es hasta el 60% de los ingresos del padre. Por ejemplo, si el padre gana un sueldo mínimo, pues como máximo, como tope máximo, es hasta el 60% de ese sueldo mínimo, que es aproximadamente unos 600 soles, aproximadamente. Ok. Nos dice Keren, buenos días, ¿cuánto es la pensión ahora siendo su única hija? Bueno, eso lo determina el juez, ¿no? Lo determina el juzgado de acuerdo también a las necesidades que tenga la niña, porque cada caso es particular. Claro que sí. Bueno, para reforzar a las personas que recién se están conectando, dice, si el papá está fuera del país, ¿cómo haría este proceso? Bueno, si la madre que quiere iniciar un proceso de alimentos tiene conocimiento que el padre salió fuera del país, lo primero es tratar de ubicar su paradero de repente con amistades u otros familiares. De no ser posible, entonces, tendríamos que recurrir a la dirección consignada en su ficha RENIEC. Muchas veces hay personas que emigran a otro país y actualizan la información en la RENIEC. Es decir, aparece su nueva dirección en la ficha RENIEC. Entonces, esa información es importante. Ahora, si en caso no lo ubica, entonces es un poco difícil poder iniciar una demanda si no sabemos dónde vive el padre, si no tenemos la dirección dónde se le va a hacer llegar la demanda. Nos dice S. Buen día. ¿La demandante puede presentar pruebas después de que el demandado ya contestó la demanda? Por supuesto que sí. Puede presentarlo hasta antes de la audiencia o antes de la sentencia, perdón. El juez, que es un juez de paz letrado, tiene un criterio flexible al respecto, ¿no? Y si advierte que son documentos que van a ser de utilidad para expedir la sentencia, por supuesto que los va a aceptar. Nos dice Leia, si el papá no pasa pensión porque la mamá le debe, ¿es factible eso? Bueno, aquí la pensión se atribuye a favor de los niños, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a mis hijos conmigo, viven conmigo, y el padre no cumple, yo puedo demandarlo por alimentos para mis hijos. Que yo tenga una deuda con él, una deuda de repente por un préstamo o otra situación, es un tema que nada tiene que ver con los alimentos. Y no impide que el padre cumpla con pagar la pensión de alimentos. Nos dice Ale, ¿cómo puedo solicitar el prorrateo de alimentos? ¿Puedo hacerlo yo siendo la madre? Bueno, el prorrateo de alimentos implica una redistribución de ese 60% que comentamos hace un momento, ¿no? El monto máximo embargable al padre para la pensión de alimentos es hasta el 60% de sus ingresos. Y entonces, ¿cuándo se solicita el prorrateo? Cuando hay más de un alimentista, más de un acreedor alimentista, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, hay varios hijos menores que necesitan alimentos, ¿no? De repente hay varias sentencias y no se puede ejecutar porque ya está excediendo ese 60%. En este caso, claro, ella como mamá, si es una mamá que no puede cobrar esa pensión porque justamente hay varios acreedores y ya se está excediendo el 60%, por supuesto que ella puede iniciarlo, puede pedirlo. Perfecto. Nos dice Catherine, si el demandado es independiente, tiene negocios y bienes, ¿cómo se determina el monto de pensión? Bueno, el hecho que el demandado sea un trabajador independiente no lo libera de la obligación de pasarle una pensión. Aquí el juez va a determinar el monto de acuerdo de repente a lo que nosotros podamos presentar en el proceso. Por ejemplo, si el demandado tiene propiedades inmuebles, si de repente tiene vehículos o tiene un negocio y la madre tiene esa información, la puede alcanzar a juzgado. Pero también, Luis, aquí quiero hacer una precisión. Actualmente el proceso de alimentos, las normas del proceso de alimentos se han modificado y ahora el juez de paz directamente, sin que ella lo pida, directamente el juez va a oficiar a SUNARP, es decir, Registros Públicos, a la SUNAT, también a la RENIEC y a la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Para qué va a oficiar a estas instituciones? Para saber si el señor tiene vehículos, terrenos, casas, a la SUNAT para que le informe si es que tiene negocio, a la Superintendencia de Banca para ver si él tiene cuentas corrientes o cuentas de ahorros en los bancos y también va a oficiar a la RENIEC para ver si él tiene otros hijos. Entonces, toda esa información el juez ahora la reúne y con eso va a tener un panorama más claro respecto a cómo va a determinar la pensión de alimentos para los niños. Perfecto, doctora. Igual recordarles a las más de 320 personas que nos están acompañando en este momento, que como son varias consultas, recordarles que pueden llamar, si por algún motivo no logramos leer la consulta que nos están escribiendo, pueden llamar gratuitamente al Fono Alegra al 1-884-1884, 1-884, así, para recibir orientación legal gratuita de parte de la defensa pública. Por ejemplo, la doctora que nos acompaña hoy también es defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ella es Gloria Faustor. Ella es defensora pública de Lima Centro. Así es. De Lima Centro. Entonces, si por ejemplo quieren ir presencialmente a la sede de Lima Centro, también está la doctora que le va a poder asesorar en todos estos temas. Recordarles igual que pueden llamar al Fono Alegra al 1-884. El tema de hoy es pensión de alimentos. Y recordarles también que si ustedes viven en Chorrillos, hay una campaña, la campaña de asistencia legal gratuita en Lima Sur, que va a ser el 19 de julio, o sea, mañana. Mañana en el Complejo Deportivo número 3, donde van a recibir atención gratuita en asistencia legal, defensa penal, defensa de víctimas, conciliación extrajudicial y servicios multidisciplinarios. Entonces, vamos a seguir leyendo las consultas que nos envían nuestros usuarios aquí en la transmisión de envío de TikTok. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Y dependiendo producción, de repente, como hay mucha gente, nos quedamos un poquito más, doctora. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien. Nos dicen aquí Johanna. Hola, si un niño tiene alguna condición, ¿cómo sería con el porcentaje es igual al 60%? A ver, hola, si un niño tiene alguna condición, ¿cómo sería con el porcentaje es igual al 60%? Bueno, eso lo va a determinar el juez. Como decía hace un momento, conversábamos, ¿no? Es importante al momento de hacer la demanda, de presentar la demanda, anexar todos aquellos documentos que puedan acreditar, demostrar las necesidades de los niños. Y, por ejemplo, en el caso concreto que nos consulta nuestra amiga, obviamente, si su niño tiene alguna condición especial, es importantísimo que ella pueda adjuntarle al juez sus informes médicos, de repente, sus recetas, ¿no? O todo aquello que demuestre cuál es la condición que tiene. Perfecto, es muy importante también tener eso en cuenta. Nos dice Sofi Yucra. Doctora, ¿conviene hacer una conciliación extrajudicial o hacer una demanda judicial? Bueno, la conciliación también es un mecanismo, como hemos señalado, es un mecanismo legal para solucionar un conflicto o un problema de manera amigable, rápida, directa entre las partes, ¿no? Hay casos en los que es conveniente, por ejemplo, hacer una conciliación. Por ejemplo, cuando vemos que el padre tiene esa disposición, ¿no? De querer cumplir con la pensión, ¿por qué no? Lo mejor sería llegar a un acuerdo, a un acuerdo armonioso y que además va a facilitar el cumplimiento, ¿no? Porque es rápido, es inmediato, ¿no? Entonces, para eso también es importante señalarlo y recordarle a nuestros amigos que el Ministerio de Justicia también brinda el servicio de conciliación extrajudicial. Perfecto, doctora. Mientras nos siguen llegando miles de preguntas, yo tengo una que creo que es muy importante también para que las personas sepan. ¿Puedo prohibir las visitas si no le dan pensión de alimentos a mis hijos? Bueno, eso es un tema muy delicado, pero debo decir que no. O sea, es decir, si el padre, por ejemplo, no cumple o no está al día con la pensión de alimentos, no se le puede restringir las visitas. ¿Por qué? Porque el tema de las visitas no solamente es un derecho del padre, sino principalmente es un derecho del niño a tener contacto, a relacionarse con aquel progenitor con quien no vive. O sea, si, por ejemplo, él no paga y muchas mamás a veces toman la decisión de decir, bueno, si tú no pagas la pensión, no lo ves. Ya hay pronunciamientos, Luis, hasta del Tribunal Constitucional que nos dicen que si yo quiero reclamar los alimentos, tengo la vía legal para hacerlo. Es decir, si él no me cumple, yo hago mi proceso de alimentos. Pero independientemente, por otro lado, marcha el tema del régimen de visita. Ok. Gracias, doctora. Nos pregunta Fío. Si el hombre tiene cuatro hijos con diferentes mujeres y dice que tiene sueldo mínimo, ¿cómo se procede en ese caso? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que todos los hijos tienen el mismo derecho de percibir una pensión. Y ya es una labor del juzgado, del propio juez, determinar el monto. No quiere decir que porque él tiene muchos hijos no le va a dar pensión a su hijo. Ok, perfecto. También nos hace una consulta. ¿Hasta los cuántos años se percibe la pensión alimenticia? Bueno, la norma nos dice que en principio es hasta los 18 años, en caso de los niños, niñas y adolescentes. Pero en el caso de los hijos mayores de edad que se encuentran siguiendo estudios superiores o que tengan alguna discapacidad, en el caso de los hijos con discapacidad es permanente, es de por vida. Y en el caso de los hijos mayores que estudian, como máximo es hasta los 28 años de edad. Perfecto. Nos pregunta Liliana, ¿se podría notificar por WhatsApp al padre de mi hijo si no sé su dirección? No. Lamentablemente todavía no se ha implementado ese tipo de notificación. El juez nos exige la dirección. Sea de su casa, sea del centro laboral, porque a veces no se conoce dónde vive, pero se conoce dónde trabaja. Entonces ahí podemos consignar esa dirección para que le pueda llegar la notificación. Dice, Vivi Tefi, yo hice mi demanda hace 7 años y hasta ahorita nada. La abogada me manda al especialista a preguntar. Bueno, aquí hay que tener una situación en claro. Nosotros como defensores o seguramente el abogado que está patrocinando a nuestra amiga ha realizado todas las acciones que le competen. Sin embargo, es el Poder Judicial el que toma las decisiones. Le puedo sugerir a nuestra amiga, Vivi, que de repente a través del MAU, que es el módulo de atención al usuario, pueda solicitar una entrevista con el juez o con el especialista para tratar de acelerar el caso. O también acercarse al despacho del juez en el horario que el Poder Judicial ha establecido, que es de 8 a 9 de la mañana, para que pueda preguntar y solicitarle directamente al juez que le acelere su caso. Otra alternativa sería que ella pueda coordinar con su abogado para que puedan ir juntos y hablar con el magistrado. Perfecto. Hay que tenerlo en cuenta, Vivi. Nos pregunta Elizabeth. Si el demandado debe, ¿a qué tiempo se le puede hacer penalmente? Si el demandado debe, me imagino cuánto tiempo debería transcurrir para que se haga alguna denuncia penal, quizás. Bueno, por ejemplo, si el demandado está debiendo las pensiones alimenticias, lo primero es solicitar la liquidación de pensiones de vengadas. Es decir, tenemos que sacar la cuenta y decirle al juez cuánto es lo que nos está debiendo, desde cuándo hasta la fecha, desde el momento en que empieza la deuda hasta la actualidad. Y luego, el juzgado le va a hacer los requerimientos necesarios para que él pague. Si él incumple, entonces, luego se solicitará que se le denuncie por delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, de esta manera, el juzgado va a enviar las copias certificadas de la liquidación del expediente para que el fiscal inicie la denuncia por omisión a la asistencia familiar. Ok. Bueno, anunciarles también que por decisión de la producción, doctora, ya que somos 420 personas, cada vez estamos aumentando más. Yo creo que, doctora, usted se coloca al centro y hacemos su consultorio aquí directamente con usted. Vamos a quedarnos 15 minutos más hasta las 11 y 15 de la mañana. Tenemos media hora para responder todas estas consultas. Entonces, igual, recordemos que el tema de hoy es pensión de alimentos. Dejen todos sus casos que la doctora aquí está presta para ayudarlos. Nos consulta Mari Carmen, ¿puede un muchacho de 23 años denunciar por alimentos al padre? Bueno, siempre y cuando esté siguiendo estudios superiores de manera satisfactoria, por supuesto que puede solicitarlo. Perfecto. Igual para las personas que se acaban de conectar, recordarles que pueden llamar gratuitamente para recibir orientación legal al Fondo Alegra, al 1884 o en todo caso podrían acudir a cualquiera de las sedes que existe de la defensa pública a nivel nacional. Pueden encontrarla más cercana en www.gob.pe slash defensa pública. Bueno, mientras en producción nos ayudan a ver qué preguntas podemos ir viendo porque son demasiadas, ya tengo más de 99, doctora, me dice, por ejemplo, tengo una duda, ¿no dar pensión de alimentos es un delito? Por supuesto, es un delito denominado omisión a la asistencia familiar, pero claro, para que lleguemos a este nivel de una denuncia penal tenemos que iniciar previamente un proceso civil de pensión de alimentos en el juzgado de paz letrado del domicilio de la madre o del domicilio del padre, ¿no? Tenemos esas dos alternativas. Una vez que iniciamos el proceso en el juzgado de paz, si se produce el incumplimiento, de ahí se deriva al proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Nos dice Reinita, buenos días, ¿cómo puedo obtener un abogado de la defensa pública o cuál es el proceso para poder contactarse? Bueno, lo primero que le sugiero a Reinita es llamar a la línea, la línea 1884 Fono Alegra y hacer su consulta. En Fono Alegra va a ser atendida por un abogado quien la va a derivar a la sede de defensa pública más cercana a su domicilio y ahí ella se va a poder acercar, se va a poder entrevistar con mis compañeros y por supuesto va a ser muy cordialmente atendida por cualquiera de nosotros. Nos dice Erin, ¿el hijo puede renunciar a su pensión de alimentos al ser ya mayor de edad? Bueno, en principio debo decir que el derecho de alimentos es un derecho irrenunciable pero cuando el hijo cumple mayoría de edad claro, si él ya tiene que entrar a tallar es decir, él ya tiene que ser parte del proceso ahora, si él no quiere continuar con el proceso simplemente no sea persona es decir, no se presenta al proceso y no lo van a poder impulsar la mamá ya no lo va a poder impulsar porque él ya adquirió la mayoría de edad. Nos pregunta Sunflower dice creo que se ha perdido entre tantas preguntas pero en la parte final dice durante 5 años de vida no le dieron manutención a mi hijo ¿qué podría ser en ese caso? Bueno, habría que ver si es que ella inició o no el proceso si no ha iniciado un proceso de alimentos puede acudir a nuestra sede de defensa pública para que un abogado le oriente y puedan iniciar el proceso todavía si su hijo es menor de edad ella como mamá lo representa y puede iniciar el proceso en el momento que ella decida Doctora también nos consultaba bueno perdí el nombre Maciel igual creo que es una pregunta muy recurrente entonces para las personas que se están conectando ahora también decir ¿cómo puedo hacer si el papá está en otro país? Bueno si es que ella tiene conocimiento de la dirección o del lugar de repente donde trabaja o donde vive en el extranjero puede proporcionarlo al juzgado al momento de hacer su demanda ¿para qué? para que le pueda llegar a ese lugar a ese país le pueda llegar la notificación de la demanda de alimentos en el extranjero quisiera precisar aquí para que las madres que se encuentran en esta situación y quieren iniciar una demanda de una persona que está fuera del país quiero precisar que el trámite de la notificación sí demora un poco demora unos meses ¿por qué? porque hay todo un procedimiento administrativo que hay que hacer a través de cancillería para que le pueda hacer llegar la demanda en el extranjero pero de que si es que ella tiene la dirección y la proporciona al juzgado el juzgado le va a hacer llegar la demanda eso sí que no tenga la menor duda nos consulta también Roberto buenos días yo hago el depósito del dinero por un agente ¿eso tiene validez si la mamá me demanda? por supuesto es importante en ese aspecto que guarde o conserve los vouchers de pago ¿no? porque en algún momento eso también le servirá para demostrar que está cumpliendo con el pago de la pensión ok perfecto nos dice también Fernández ¿qué pasa si el demandado se va preso por un delito? ¿cómo quedaría la obligación de alimentos? bueno la obligación de alimentos subsiste solamente en el caso que él falleciera entonces de repente ahí se extingue ¿no? el código nos pone casos donde se extingue la obligación alimentaria pero si él está en un penal recordemos que en el penal también hay muchos internos que trabajan y estudian entonces puede generar un ingreso para que pueda acudir con la pensión bueno doctor en realidad son muchas consultas que nos están llegando van a ser casi 500 personas las que están conectadas en este momento igual yo creo que es importante saber que un juicio para de repente no llegar a un juicio no tener que hacer de repente una demanda larga que podría tomar su tiempo ¿existe de algún modo de conciliar? ¿es posible eso? por supuesto tenemos los centros de conciliación del ministerio de justicia y derechos humanos a nivel nacional donde las personas también pueden acudir para poder conciliar sobre temas de alimentos tenencia régimen de visita tres temas muy importantes relacionados con sus hijos ¿y qué pasaría si en todo caso la persona demandada no quiere conciliar? bueno si hemos agotado en principio este mecanismo de solución de conflictos y no nos ha dado resultado porque de repente el padre no asistió o de repente el padre simplemente no quiere conciliar entonces recién ahí el siguiente paso sería acudir a un proceso judicial ok y la defensa pública siempre está para dar estos servicios para poder ofrecerlos ayudar también por supuesto nosotros siempre estamos prestos a poder ayudar y servir a los usuarios perfecto bueno igual recordar a las personas que se están conectando en este momento que vamos a ser 500 personas que el tema de hoy es pensión de alimentos y pueden escribir cualquier consulta que tengan y también recordarles la importancia de la defensa pública y pueden llamar para recibir orientación legal gratuita al 1884 o acudir a cualquiera de las series que tiene la defensa pública a nivel nacional pueden ubicarlas en www.gov.pe slash defensa pública mientras tanto vamos a leer alguna consulta que nos llega por aquí les recomendaría como tenemos varias preguntas que vuelvan a colocar su pregunta y para poder leerla porque se pasaron todos hacia abajo me dice Luisa Mary hola tengo 26 años y quiero demandar a mi papá por pensión de alimentos él no se hizo responsable ¿puedo hacerlo? bueno sí puede hacerlo ¿no? porque dijimos que el tope máximo es hasta los 28 años pero bueno hay que serle presente que no va a ser mucho tiempo el que va a poder disfrutar de esta pensión claro porque eso está a los 28 años perfecto creo que algo que no comenté también para las personas que se están conectando es que en Chorrillos va a haber una campaña de la defensa pública que va a ser mañana mañana 19 de julio es una campaña de asistencia legal gratuita en Lima Sur en Chorrillos mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde va a ser en el complejo deportivo número 3 donde van a poder recibir atención legal gratuita atención también gratuita en defensa penal defensa de víctimas conciliación extrajudicial y servicios multidisciplinarios ya saben las personas que viven ahorita en Chorrillos pueden acercarse mañana 19 de julio a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que reciban esta orientación de nuestros defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos preguntan también por aquí a ver si demando al padre de mi hija y él tiene un ingreso de 15 a más me imagino que no sé 15 mil soles ¿cuánto le corresponde a mi hija? bueno el monto máximo que el juez establece es hasta el 60% de los ingresos del demandado ahora puede ser que sea 15 soles diario o 15 mil soles independientemente del monto claro hay que recordar que el parámetro que el juez va a tomar para poder señalar esa pensión el monto de la pensión es hasta el 60% de los ingresos del demandado perfecto perfecto bueno si yo de repente me fui demasiado bueno puede ser también puede ser también en realidad si hay muchos casos ¿tiene algún caso de repente doctora que pueda de repente contar no con nombre obviamente pero sí algo que les pueda servir también a las personas que nos están acompañando? bueno a ver dos muy puntuales uno de un papá un padre que la mamá se fue del hogar y él quedó con los niños con cuatro niños muy pequeños y él acudió a los servicios de defensa pública se le brindó el asesoramiento el acompañamiento en la audiencia y actualmente hay una pensión una sentencia que se estableció una pensión de alimentos a favor de los niños y que la madre debe de cumplir y también otro caso muy recurrente también o muy sensible digamos el caso de los niños con discapacidad tenemos casos de niños por ejemplo con autismo con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidades que también sus mamás han acudido a defensa pública para poder solicitar la pensión de alimentos y han sido atendidas por los defensores públicos y claro actualmente ya tienen una pensión que está reclamándose el cobra muy bien doctora por aquí nos hacen la pregunta se me pasó ¿es posible saber cuánto dana el papá de la hija o del hijo? bueno claro para que lo tengan de repente como referencia o algo así claro a veces no se conoce incluso dónde trabaja el demandado ¿no? porque a veces ellos tienen un trabajo y apenas toman conocimiento ¿no? que se les va a demandar renuncia eso ocurre también con mucha frecuencia ¿no? actualmente como comentábamos la ley indica que el juez puede oficiar a diversas instituciones para tomar conocimiento de la situación del padre por ejemplo puede oficiar al ministerio de trabajo puede oficiar a la SUNAT puede oficiar a registros públicos puede oficiar también a la superintendencia de banques seguros ¿para qué? para que de repente a través del ministerio de trabajo muchas veces hemos tomado conocimiento del centro laboral del demandado y de cuánto gana porque esa es la información que le tienen que brindar al juez ¿no? también hemos tomado conocimiento de que tiene propiedades o empresas o incluso cuentas de banco ¿no? doctora usted habló algo muy importante en realidad de que por ejemplo se enteran de que está trabajando y a veces hasta renuncian entonces yo justo me he puesto a pensar en el caso de que o sea generalmente esta pensión de alimentos es un monto fijo o de repente puede variar en el próximo año de repente tiene otro trabajo se le aumenta este monto o cómo funciona eso claro bueno por lo general cuando el padre no tiene un trabajo estable o es trabajador independiente o se desconoce dónde trabaja generalmente por estrategia solicitamos una pensión en monto fijo pero cuando por ejemplo trabaja en alguna institución pública o privada y sabemos dónde está laborando solicitamos por lo general pensión en porcentaje ¿no? entonces ¿qué pasa como me decías tú si de repente en un primer momento él no tenía un trabajo estable no sabíamos dónde trabajaba el juez dictó la pensión claro dictó porque tiene que señalar una pensión no se puede dejar sin pensión a los niños pero posteriormente más adelante ahora nos enteramos que trabaja en una empresa ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿puedo pedir yo el aumento? por supuesto que puedo pedirlo y es más puedo pedir no solamente el incremento de la pensión sino también la variación en la forma de la prestación así se llama variación en la forma de la prestación ya no de monto fijo sino convertirlo a un porcentaje ¿para qué? para que también el niño pueda acceder a recibir el descuento del padre por gratificaciones por la escolaridad por las horas extras por digamos las utilidades porque hay empresas que pagan utilidades entonces todos esos conceptos que son ingresos para el padre también se van a afectar con este porcentaje de la pensión y obviamente todo eso va a ir en beneficio de los niños perfecto doctora gracias por esa información nos pregunta Miriam ¿qué pasa si la mamá que no pasa alimentos no trabaja y vive del estado en Chile? ¿cómo sería? si es la madre la obligada a dar alimentos eso es lo que entiendo yo también entiendo claro bueno igual que con el papá lo que pasa mira Luis es que siempre se piensa que el único obligado es el padre pero no en principio hay que precisar que tanto el padre como la madre están obligados los dos a atender las necesidades de los niños lo que hace la ley o lo que sucede dentro del proceso es que el juez regula el monto que va a dar cada uno ¿por qué? porque ahora recordemos que el trabajo del cuidado que hace la madre dentro del hogar ahora se considera como un aporte económico se considera que ese trabajo que hacemos del cuidado de los hijos dentro del hogar tiene un valor económico entonces ya no podemos decir que es que vamos a dar en igualdad de proporciones no ya no es ese el criterio entonces si en el caso en concreto la mamá es la obligada a dar los alimentos pero está fuera del país igual ella tiene la obligación está subsistente o sea no podemos ampararnos en que ella no trabaja para que no le pase la pensión perfecto ok hay que tenerla en cuenta nos dice Fierola Rodríguez buenas tardes ¿y qué pasa cuando ahora tiene un nuevo hijo? bueno el hecho que tenga más hijos no implica que se va a afectar el derecho de los otros hijos anteriores ¿no? porque también todos los hijos tienen el mismo derecho tienen el mismo derecho no podemos decir como mis hijos son los mayores tus hijos que son los menores ellos le damos menos y a ellos les damos más no el juez tiene que ampararlos a todos ok ya está bien pero lo que entiendo es que de repente cómo podría sumarse o sea me imagino que habrán más gastos por este nuevo hijo seguramente ¿cómo podrían qué recomendación hay alguna conciliación o tendría que hacer todo un nuevo proceso o él podría esta persona podría decir oye ahora tengo un nuevo hijo entonces te voy a dar menos ¿cómo podría ser? bueno si ya hay una conciliación o una sentencia el padre no puede venir y decir mira como ya tuve otro hijo te rebajo la pensión no en todo caso él ya tendría que iniciar una acción legal que se llama reducción de pensión de alimentos ¿no? pero eso ya es una decisión en todo caso que va a tomar el juez ¿no? el juez de paz determinará si procede o no procede la reducción de la pensión porque hay otro hijo más ok entendido entendido nos dice bueno una usuaria mi cuñada no deja ver a mi hermano ¿cómo puede hacer en ese caso? ¿por qué él le da su pensión puntual? perfecto en ese caso su hermano tendría o sea el padre que se ve impedido de ver a sus hijos tendría que iniciar un proceso que se llama régimen de visita adjuntando no solamente la partida de nacimiento de su hijo sino también los comprobantes o vouchers ¿no? o recibos donde él pueda demostrar que está cumpliendo con la pensión de alimentos ¿no? y además si es que hay constataciones policiales de que él va a visitar a sus hijos y se le impide entonces con todos esos elementos podría iniciar su régimen de visita perfecto nos dice también Jessica yo estoy casada si me separo ¿le puedo pedir pensión de alimento de mis tres hijos? sí por supuesto claro que sí porque los hijos matrimoniales o extramatrimoniales todos tienen el mismo derecho a ser atendidos con una pensión perfecto recordarles también que esta transmisión en vivo luego cuando finalicemos se va a poder publicar y van a poder verla por YouTube igual nosotros siempre estamos presos a todos los comentarios que nos llegan entonces cuando se publique en YouTube pueden escribir también cualquier consulta que tengan nosotros vamos a leer todos los comentarios y también vamos a poder en lo posible responderlo junto con la doctora pero además también eso nos va a ayudar si tienen algunos temas en mente nosotros podemos revisarlos y podemos proponer para la siguiente semana un nuevo programa del consultorio legal armar hablar sobre ese tema y también invitar a los defensores públicos que conocen muchísimo sobre estos temas que ayudan muchísimo a las personas que nos están que a los ciudadanos en general recordarles también que pueden seguir nuestras redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque también estamos en TikTok bueno aquí en esta red en Instagram en Facebook y YouTube y también en Instagram hay diferentes contenidos hay muchos videos hay este contenido sobre conferencias contenidos sobre cursos que se van a dar para los abogados recomendaciones en tema de asesorías consejos entonces eso lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram así que les recomendamos fielmente de que vayan y que les den seguir a nuestra cuenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Instagram aquí también en TikTok en YouTube en Facebook en Twitter estamos en todas las plataformas habidas y por haber entonces vamos a seguir leyendo los comentarios que nos están llegando nos recordarles que solamente quedan 5 minutos si por casualidad no logramos leer todas las consultas que nos llegan doctora les recomendamos fielmente llamar al Fono Alegra al 1884 para recibir orientación legal gratuita de parte de los defensores públicos como la doctora que también nos ha acompañado hoy en esta transmisión en vivo por TikTok o en todo caso también pueden acudir a cualquiera de las sedes que tiene la defensa pública a nivel nacional ¿cómo encontrarlo? muy fácil ingresas al buscador y escribes www.gob.pe slash defensa pública y ahí vas a encontrar la sede de la defensa pública que sea más cercana a tu domicilio o a tu trabajo doctora ya para ir culminando nos dice Jasbel hice ejecución de acta ya lleva un mes en pericias ¿cómo hago para que mi caso avance? bueno recomendaría a Jasbel que de repente se acerque a la oficina del perito contable para preguntar sobre el avance del caso una vez que el perito contable realice el informe que le está pidiendo el juzgado va a devolver el expediente y le van a notificar a ella a través de su abogado si es que tiene un abogado o si no le van a hacer llegar a su domicilio la liquidación ella ahí va a tomar conocimiento cuánto es el monto real con intereses legales que está adeudando el demandado perfecto nos consulta también Monchi buenas yo no tengo cómo probar sus ingresos ¿cómo haría para un aumento de pensión? bueno en este caso podría de repente agenciarse de otros medios por ejemplo podría ingresar a la página de la SUNAT ¿no? para ver si de repente él tiene un negocio actualmente ¿no? o de repente a través de las redes sociales muchas veces hemos encontrado información valiosa a través de las redes sociales porque muchas veces los demandados por ejemplo tienen un negocio y lo publican en las redes no solamente en Facebook ¿no? también en TikTok en Instagram ¿no? entonces esa información también le puede servir de referente a ella para poder demostrar que él tiene más ingresos perfecto igual nos pregunta Yelita doctora ¿cómo puedo hacer? el papá de mi hijo me lo quiso quitar y desde ahí no volvió a pasar pensión bueno si es que ella no ha iniciado el proceso de tenencia sugiero que inicie un proceso de tenencia en el juzgado de familia ¿no? claro siempre recordando que puede asistir también a nuestras oficinas de defensa pública para que mis compañeros la puedan ayudar y asistir legalmente en este tema de la tenencia y en cuanto a los alimentos si es que ya tiene un proceso iniciado y él está dejando de cumplir que pida su liquidación perfecto doctora igual recordarles a todas las personas que nos están acompañando que si vives en Chorrillos hay una campaña de la defensa pública de orientación legal gratuita va a ser mañana 19 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el complejo deportivo número 3 avenida defensores del morro número 2280 ya saben las personas que viven en Chorrillos mañana 19 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde pueden recibir orientación pueden recibir atención gratuita en asistencia legal defensa penal defensa de víctimas conciliación extrajudicial y recibir los servicios multidisciplinarios que tiene la defensa pública doctora la defensa pública tiene una gran labor en general entonces ya para ir finalizando esa transmisión en vivo algunas palabras finales de repente que le pueda decir a las personas por supuesto en primer lugar gracias por esta invitación porque nos permite ir acercando este servicio que brinda el ministerio de justicia y derechos humanos a todos los ciudadanos ¿no? el tema de la pensión de alimentos es un tema muy importante porque nos trae a colación un derecho fundamental de toda persona ¿no? que es el derecho a la vida el derecho de alimentos tiene una gran relación con el derecho a la vida entonces si algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen digamos este dudas consultas o necesitan de nuestra ayuda nuestro asesoramiento profesional con mucho gusto estamos para servirlos pueden solicitar información a través del Fono Alegra 1884 también a través de las redes sociales o de la página web del ministerio de justicia y derechos humanos y estamos prestos a poder brindarles toda nuestra ayuda y apoyo perfecto doctora más bien muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo nos consulta Anne dice si solamente por hoy es en vivo en realidad nosotros salimos todos los jueves desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana en este programa llamado consultorio legal que es un programa del ministerio de justicia y derechos humanos donde van a recibir cualquier orientación legal gratuita sobre distintos temas y consultas que tiene la ciudadanía en el día a día entonces el tema de hoy fue pensión de alimentos la siguiente semana pues yo les recomiendo que vayan al instagram o al facebook y van a ver que se ha puesto un post sobre el tema de hoy que es pensión de alimentos yo les recomiendo que vayan y escriban ahí en los comentarios quiero que el siguiente consultorio legal sea de tal tema entonces vamos a leerlos y la siguiente semana vamos a hablar sobre ese tema así que vayan a las cuentas a las redes sociales del ministerio de justicia y derechos humanos instagram facebook youtube y tiktok también recordarles que esa transmisión en vivo al finalizar se va a ir a youtube si no pudieron verla ahora pueden ir a youtube cuando se publique en un par de minutos y pueden compartirla también a alguna persona que no lo haya visto entonces doctora con nosotros va a ser hasta la próxima semana muchísimas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos y nuevamente invitarlos a todas las personas a llamar al fondo alegra 1884 para recibir orientación legal gratuita y a las personas que están en chorrillos recordarles que mañana tienen una también una campaña gratuita en avenida defensores del morro 2280 en el complejo deportivo número 3 nosotros nos despedimos será hasta la siguiente semana muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias doctora también gracias Luis gracias a todos